Cuando yo te conocí Ahora camino del sitio mío Un carretero alegre pasó Esto tiene mis raíces, esto es mi cura tradición Por eso hoy canto partido y lo hago de corazón Con sus canciones muy consentidas Mi guajirita alegre cantó Además que yo te diga que este ritmo es para ti Por eso viene a mi yo, por eso suena así Me voy al trasbordador A descarga mi carreta Me voy al trasbordador A descarga mi carreta Para cumplir con la meta De mi pequeña labor A caballo vamos para el monte 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 Yo trabajo sin cesar, para poderme casar Yo trabajo sin reposo, para poderme casar Y si lo llevo a lograr, ser un buen giro dichoso Acá pa' y yo vamos, pa' el bote, acá pa' y yo vamos, pa' el bote Te cantoza la maleta, tú baila maleta, tú sales El golpeo de tu sangre que esta noche no se para Esto tiene mis raíces, de mi cubra tradición Por eso tanto al mundo y lo hago de corazón Por un camino del sitio mío, un carretero al revés pasó Por un camino del sitio mío, un carretero al revés pasó Con sus canciones muy consentidas, mi guanirita alegre cantó Me voy al transbordador, a descargar mi carreta Me voy al transbordador, a descargar mi carreta Para cumplir con la meta, de mi pequeña labor A caballo vamos pa'l bote, a caballo vamos pa'l bote A caballo vamos pa'l bote, a caballo vamos pa'l bote Chapea el monte, cultiva el llano, rico del fruto de tu sudor Chapea el monte, cultiva el llano, rico del fruto de tu sudor ¡Suscríbete al canal!